Bienvenidos al gran concierto de Celeste, el show más esperado de todos los tiempos. En la mueca yo camino, yo me muevo, no paro de las vueltas y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés. Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos, todos a dar saltos. Celeste, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll. Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. Y baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock.